... Siempre traté de sacar lo mejor de las personas que estuve al lado no solo su trabajo en el campo sino también a nivel de comportamiento las cosas del día a día, los detalles, cómo manejaban diferentes situaciones a nivel humano y todo eso me sirvió para tener cierta experiencia, vivencia Mi vocación como entrenador viene de una necesidad de... porque yo cuando me retiré empecé a trabajar en el pueblo donde vivía, en Leliana en la escuela con chicos de 13, 14 años y empecé a descubrir esto y a partir de ahí uno se empieza a preguntar qué quiero plasmar en el campo y al final uno lo termina haciendo en el campo, lo que uno siente Siempre admiré a los entrenadores que tuve, porque a mí me ayudaron muchísimo en mi adolescencia, en mi juventud a cambiar muchísimos comportamientos, a mejorar en muchísimos aspectos, en mi carácter, en la disciplina, en el aprendizaje y bueno, uno de mis propósitos como entrenadores es tratar de que hacerles sentir aunque sé un poquito a mis jugadores esa ayuda que yo tuve de los míos, de lo que recibí, ese es uno de mis propósitos como entrenador hoy pero tengo muchísimas cosas, puedo decir que los entrenadores por ahí que más aplico en la práctica pueden ser Van Gaal y Benitez, esto siempre lo digo porque bueno, fueron dos entrenadores que me gustaban mucho sus dinámicas de trabajo y puede ser que a día de hoy son los que tengan más cosas prácticas que aplico con mis jugadores Yo fui jugador esa temporada pero no podía jugar la Champions y recuerdo que bueno, cuando fui al vestuario y con uno de sus ayudantes la charla fue bueno, de qué manera podía cambiar la dinámica él saca con defensa, pone un medio más, pone una línea de tres y bueno, en esos 15 minutos que se hicieron los tres goles, bueno, fue algo fantástico pero recuerdo primero la manera que podía tratar de cambiar y ajustar con sus dos delanteros del Milan que eran Sevchenko y Crespo y bueno, a partir de ahí todos conocen esa historia yo creo que son esos golpes de timón que se dan muy pocas veces y que bueno, hablan de este deporte tan maravilloso que fue esa final, una de las más lindas, más recordadas de la historia de la Champions donde empecé a sentir que quería probar algo por mí mismo tener un equipo delante mío fue cuando, después de mi periplo con Rafa siendo su ayudante, o uno de sus ayudantes en Liverpool, en Italia, en el Inter y a partir de ahí, bueno, sentí necesidad y bueno, la verdad que bueno, a partir de ese momento porque aparte él me dio esa posibilidad de trabajar con jugadores profesionales de dirigir entrenamiento, de conocer también desde dentro cómo era su metodología cómo se preparan los entrenamientos, las dinámicas, bueno, ese ejercicio, ese ensayo-error a mí me dio confianza que digo, bueno, estoy preparado para poder largarme Cuando uno ve desde fuera, ve las cosas mucho más sencillas, ¿no? o desde el segundo o tercer asiento porque al final uno escucha a sus ayudantes, escucha los consejos y desde fuera parece todo mucho más sencillo, ¿no? pero cuando vos tenés el peso o la responsabilidad sobre esos 25 cabezas la mentalidad del equipo, la responsabilidad de sus actitudes, la disciplina y encima hay que sacar resultados porque nosotros vivimos de los resultados obviamente que la responsabilidad es totalmente diferente y fue un gran aprendizaje esos seis meses que estuve en el cargo primero me hicieron tomar esta profesión como realmente lo que es que nosotros necesitamos los resultados para poder vivir un gran aprendizaje para, bueno, poder entender que al final nosotros controlamos muchas cosas, las disciplinas controlamos los jugadores que podemos fichar, la táctica las reglas con el cual convivimos, la metodología, los ejercicios pero el resultado no lo controlamos y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa capacidad para saber digerir esos momentos, esos momentos difíciles que en la mayoría de los equipos son más los difíciles que los buenos o los exitosos y ahí es ahí donde creo que fue un gran aprendizaje que fue un gran aprendizaje empecé en estudiantes, perdón, estudiantes de La Plata y después independientes, tuve dos años porque fueron los que me dieron la posibilidad yo no creo mucho y reciente dije una de las cosas que aprendí es no hacer planes de empezar de menos a más porque hay entrenadores que han empezado de más y se han quedado ahí, hay entrenadores que se han empezado de menos y no han tenido esa posibilidad de seguir avanzando en grandes clubes yo creo que nosotros vamos y en el 98% de los casos vamos donde tenemos la posibilidad y fui a Argentina porque así se dio porque soy argentino, me gusta mucho nuestro fútbol veía un gran margen en este equipo que podíamos mejorar estuve dos años fantásticos en estudiantes que no fue muy bien y en Independiente, que es un equipo grande de Argentina y bueno, para mí fue una vivencia magnífica volvería al fútbol argentino porque siento que tenemos muchísimas cosas por mejorar y es un gran es un gran ambiente como se vive nuestro deporte como culturalmente el futbolista entiende lo que es esta profesión y para mí fue una gran experiencia y a nivel de entorno, obviamente que sí porque a nivel social todos los países son diferentes a nivel de infraestructura también a niveles de presupuestos, es odioso compararlos a esos niveles, en presupuesto, en infraestructura, en medios probablemente haya una gran diferencia porque cuando un equipo tiene más medios tiene más posibilidades por ahí de traer más jugadores y a nivel de lo que es la necesidad de un entrenador de cómo hacer más goles que el adversario y cómo no te hagan goles es más o menos lo mismo los contextos van cambiando la cultura del entorno es muy importante conocerla y es una comparación un poco odiosa ahora hay en muchísimas cosas que el fútbol argentino es mejor y se nos hace más sencillo al entrenador y otras cosas que el entrenador en Europa tiene más herramientas por los medios que tiene por los presupuestos que se manejan había terminado mi contrato en Independiente y cuando el Alavés subió a Primera División yo había terminado mi carrera allí como futbolista y nada fue un desafío muy bonito un año muy lindo la verdad que siempre recuerdo esa ciudad con muchísimo cariño porque estuve en dos momentos diferentes como jugador y entrenador y lo he vivido con la verdad con muchísimo orgullo lo que di en ambos momentos en otros en unos mejores que otros pero no fue magnífico terminamos ahí en la mitad de la tabla llegamos a final de la Copa del Rey fue un año muy muy lindo contra esos equipos tenés que tener un día perfecto para poder sacarlo adelante ese día yo creo que estuvimos en el partido bastante tiempo con el 2-1 estuvimos en el partido casi hasta el final y bueno yo creo que no tuvimos un gran día un gran partido pero sí que hemos competido hasta el final y eso es lo que nos queda cuando me reuní con el director general el secretario técnico la verdad que el proyecto era muy ambicioso fue muy bueno y la verdad que el Southampton tiene infraestructura tiene poderío tiene capacidad de firmar jugadores y bueno era un lugar muy muy bueno para poder trabajar de entrenador poder desarrollarme y bueno las cosas fueron de más a menos y bueno al final creo que faltando 7-8 jornadas fue el final mío en ese club pero la verdad que fue una experiencia muy buena se nos en algunos aspectos los manejamos bien en otros aspectos obviamente cometimos errores y nada pero fue una gran experiencia un fútbol diferente es un fútbol que yo conozco bastante por ya mi época como jugador como Rafa y después mi experiencia en Southampton y bueno la verdad que me gusta mucho la cultura como se vive el fútbol inglés el respeto hacia hacia todos los profesionales la verdad que junto con la liga española para mí son las mejores ligas del mundo yo como entrenador creo mucho en los hábitos en ir creando hábitos desde el desayuno hasta los jugadores que vienen por la tarde a trabajar a nivel individual y creo muchísimo eso en las rutinas y en tratar de en estas horas que estamos con ellos tener un ambiente de exigencia un ambiente de de compañerismo tener nuestras reglas en el cual tenemos que respetar crear un ambiente de exigencia creo muchísimo en la calidad del trabajo que le podemos dar y ese ejercicio bueno nos hace a todos tratar de ser mejores cada día que es lo más bonito para mí el alto rendimiento crear hábitos de exigencia porque la competición lo es más aún pero si nos exigimos contra nosotros mismos que somos muchas veces los principales adversarios y rompiendo esas barreras para tratar de ser cada vez mejor mi relación es trato de ser o soy lo que lo que creo o mostrarme como realmente la gente me ve es natural cercano exigente metódico y bueno y esa es un poco la línea que sigo con mis jugadores que no hacer las lo que no que sea